Oh, Dios mío, Dios mío, perdón, perdón, Señor mío, perdón y piedad, pequeña mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesa, de tanta maldad, perdón, Dios mío, Dios mío, perdón, perdón, Señor mío, perdón y piedad, mil veces me pesa, de haberse llegado, eto, Dios mío, Dios mío, perdón, Señor 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 mío, perdón, Señor, mío, perdón, Señor 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 mío, perd ¡Suscríbete al canal!